¿Y la barrera de protección? ¿Y qué pasó con eso? Son las preguntas que se hacen habitantes de la Adolfo Jalá Humedización de Cotorra referente a un jarillón o barrera para que el invierno no afectara. El año pasado, el invierno y la lluvia agredieron con fuerza a los habitantes de esta población y según habitantes de esta parte, se refería a un dique que evitaría que las inundaciones golpearan con fuerza, pues atrás hay una ciénaga. Lo anterior fue un pacto que se hizo de la gobernación de Córdoba y la alcaldía, pero hasta la fecha no han cumplido. Bueno, esa es la problemática que siempre hemos venido teniendo, cada año con el invierno. Se hizo un acuerdo para hacer una barrera de contención, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Las vías siguen igual ahora porque estamos en el verano, pero apenas llega el invierno, todo aquí, todo se inunda, las vías no pueden transitar casi ni uno de a pie. Entonces, muy malo por el acuerdo que llegamos, que no se ha llegado a dicho acuerdo, no se ha cumplido nada de lo acordado de la alcaldía y la gobernación que también vinieron acá e hicieron la visita. Como se recordará el año pasado, dejó las calles del invierno intransitables y varias casas inundadas, al punto que mucha gente se vio obligada a mudarse por el aumento del nivel de las aguas en la ubicación Adolfo Jalala.